Después de una gran primera parte, NetherRealm Studios y Warner nos van a ofrecer Injustice 2, el título que aparecerá en PlayStation 4, que es la versión que vais a ver, y Xbox One a partir del 19 de mayo. Injustice 2 es uno de los nuevos referentes del género de la lucha y es que hace un montón de cosas bien, comenzando por el gran elenco de protagonistas, siguiendo por la increíble cantidad de modos de juego y siguiendo o continuando con las infinitas posibilidades de personalización que nos ofrece para cada uno de los luchadores. Ya sea Batman, Superman, Supergirl, Robin, Deadshot y así hasta los 29 personajes que aparecen en este título, podemos personalizar cada uno de ellos de una manera bastante sencilla adquiriendo las denominadas Gears. Las Gears o piezas de equipo pueden ser de muchas clases diferentes, ya sea desde un cinturón para Batman, a una capa para Supergirl o Superman o un tridente para Aquaman y lo que nos aportan a los protagonistas es dotarles de ciertas capacidades y atributos especiales que como si se tratara de un JRPG o de un RPG tradicional, mejoran cada una de las estadísticas que posee cada uno de los protagonistas en función del nivel que posean cada uno de estos objetos. Otra de las grandes cualidades que nos ofrece el título tiene que ver con su cantidad de opciones de juego diferentes que posee y una de las modalidades estrella que podríamos destacar de este Injustice 2 es sin duda alguna su nuevo modo historia que hila con lo sucedido al final del primer Injustice y que una vez más nos vemos envueltos en una especie de guerra entre Superman y Batman a la que se une el malvado Brainiac. El modo historia se extiende durante unas tres o cuatro horas y da cabida para una docena de capítulos diferentes que están protagonizados por uno o dos protagonistas cada uno. Sin querer desvelar nada más allá de su argumento para no entrar en el siempre tortuoso y espinoso camino de los spoilers, lo que sí que podemos deciros es que es necesario superar al menos dos veces el modo historia para desvelar todos los posibles desenlaces o todos los capítulos y escenas que nos ofrece el modo historia, por lo cual es, dentro de lo que cabe, bastante rejugable. Más allá del modo historia, la verdad es que Injustice 2 nos ofrece una amplia cantidad de modos de juego que pueden ser disfrutados tanto online como offline, destacando el modo multiverso que se parece bastante a las famosas torres de Mortal Kombat X y nos ofrece retos diarios que podemos ir cumpliendo tanto en solitario como formando parte de gremios a los que podemos sumarnos o crear y por supuesto tampoco faltan otras opciones como diversas variedades del modo online, modo entrenamiento y demás opciones y modos de juego que seguramente nos mantendrán entretenidos durante muchos muchos meses En cuanto a la mecánica de juego, dado los buenos resultados que nos dejó el primer Injustice NetherRealm Studios no ha querido variar en demasiada la fórmula de juego y nos ofrece un nuevo arcade de lucha de clara jugabilidad 2D que además nos ofrece unos combates verdaderamente espectaculares que además se desarrollan a un ritmo trepidante El sistema de control es bastante sencillo y se basa en el empleo de cuatro botones de acción principales tres de ellos se emplean para efectuar los ataques de diferente intensidad y velocidad y uno más para desarrollar las habilidades de cada uno de los protagonistas ¿Y cuándo alcanzan el zenith estas batallas? Pues cuando contemplamos algunos de los super de los protagonistas que nos regalan escenas de vídeo verdaderamente impresionantes Además estos ataques super son capaces de mermar de manera evidente la resistencia de los rivales así que se convierte en un elemento estratégico muy a tener en cuenta cada uno de los combates En cuanto al plantel de personajes, de Injustice aparecen 27 desbloqueados y totalmente controlables a los que hay que sumar tanto Brainiac, que es el malvado de turno, el malo de turno el cual se desbloquea una vez completamos el modo historia, aunque solo sea una vez y luego está por su parte Darkseid, que es el personaje que formó parte de la campaña de reserva de juego que podemos adquirir por separado ¿Y a quiénes podemos encontrarnos? Pues a los, digamos, consabidos o personajes habituales dentro del universo de DC Comics como Batman, Superman, Robin y demás a los que se suman un buen puñado de, digamos, personajes menos conocidos o más oscuros dentro del entorno de DC Comics como por ejemplo Cheetah, Firestorm o el Doctor Destino que a propósito es uno de mis personajes favoritos Además todos estos personajes, como estáis pudiendo comprobar la verdad es que lucen un modelado formidable lo único que a mí no me termina de convencer son las caras de alguno de ellos como Superman por ejemplo pero bueno, es una mera anécdota porque al fin y al cabo es totalmente subjetivo lo que sí que es subjetivo es que el título se mueve a 60 frames por segundo super estables al menos en la versión para Playstation 4 Pro que es la que he podido probar y lo cierto es que en su conjunto el título presenta un acabado gráfico de primera fila por todo esto Injustice 2 se convierte por méritos propios en uno de los nuevos referentes del género de la lucha en este caso de Desarrollo 2D y la verdad es que va a proporcionar a los fans del género unos momentos realmente sublimes de espectáculo y de pelea esto ha sido todo espero que os haya gustado lo que habéis visto y nos vemos en otra hasta luego bueno no Jason Todd he's pathetic you're contemptible and you're both you're both you